Con 20 años de experiencia, Equipe es ahora la empresa de referencia a nivel mundial en el mercado de revestimiento y pavimento cerámico de pequeño formato. Operamos en más de 80 países, vendiendo nuestros productos en todos los canales de distribución. Las exportaciones representan el 90% de nuestras ventas. Somos pioneros en la industrialización de procesos de fabricación artesanal de revestimiento de pequeño formato. Actualmente, seguimos invirtiendo en implementar las últimas tecnologías con instalaciones de última generación, las más eficientes del sector. Nuestra capacidad de producción actual nos permite satisfacer con éxito la demanda del mercado de forma efectiva, al mismo tiempo que mantenemos los más altos niveles de calidad, unos costes de producción bajos y un servicio de envíos más rápido que nunca. Gracias a nuestros esfuerzos, nos sentimos muy afortunados de pertenecer a la marca Tile of Spain, ganándonos así la confianza de nuestros clientes en las principales ferias del sector de todo el mundo. Seguimos un modelo de negocio estratégico sostenible, con iniciativas sociales centradas en las comunidades locales e iniciativas medioambientales orientadas a proteger y respetar nuestro planeta. En Equipe, estamos orgullosos de nuestro equipo, formado por más de 200 profesionales que comparten la visión de dos generaciones de la familia Vila. Equipe ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su desarrollo de negocio, su expansión internacional y su compromiso con la calidad. Cuando en 2013 vislumbramos que sabíamos de la crisis, establecimos un plan de crecimiento y consolidación de la empresa. Así, hasta el 2018 hemos multiplicado por seis la cifra de negocios y los beneficios. En 2018 se unió a nuestra empresa el Grupo Miura, que nos ha animado y nos ha ayudado a la consolidación de este crecimiento. En Equipe, afrontamos el futuro con entusiasmo. Queremos seguir creciendo, mantener nuestro compromiso con la calidad y el diseño. Y con el apoyo de nuestros accionistas, queremos consolidar nuestra posición como líderes mundiales en el mercado de revestimiento y pavimento cerámico de pequeño formato.